Porque sí que es cierto que la 5 solamente la tendría para ese juego, ¿sabes? Porque no hay nada así interesante que yo diga, ¿eh? Porque no me interesa. ¿Qué? ¿Está bien? A ver... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, pues... La señora estará muy agradecida y habrá decidido darte cincuenta pavos. Yo también he llegado a hacer trabajos que digo... ...no le voy a pedir ni cinco euros, que no merece... No he hecho nada realmente Y de repente me han sorprendido Con una pasta, ¿sabes? Y digo, ¿qué coño? ¿Sabes? Para tener agua en el baño Es un pozo ¿Tú te refieres un pozo? ¿Tú te refieres un pozo? ¿Tú te refieres un pozo? ¿De dónde eres? ¿No se refieres? ¿O sea, ¿eh? ¿Quién sí? ¿Por qué? No. En mi cabeza tengo pozo, pero... Ya, ya, ya me has dejado un poco... ¿Qué compones? Desde aquí tengo que contar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro... Así que en este caso no se va a ser. oye, escúchame en bienvenido seas osc o chame, algún otro otro ahí es el dinero ahi se le fue todo el presupuesto letras de gas Es que claro, yo estoy con el presupuesto de España, ¿sabes? Y sí que es cierto que en España... Ya de por sí, simplemente para que vengan a tu casa, ya es una pasta. Ya son esos 50 pavos, ¿sabes? Así que... Mi opinión no importa mucho aquí. Es como, joder, vaya pasta se ha gastado ahora, señor, ¿eh? Maneja. No sé, porque... Aquí para que te venga un técnico o cualquier persona que te vaya a hacer cualquier cosa en tu casa, cualquiera, es alrededor de eso. No sé, para que un fontanero te mire cuatro cañerías y de repente llega a tu casa y te des cuenta de que... Anda, no hacía falta. Ok, transporte, 50 pavos. Sí, bueno, a ver, he dicho técnico, podría haber dicho cualquier cosa. Tú me entiendes. Persona X que va a hacer cualquier cosa en tu casa que no vayas a hacer tú. Pero está más bonito. Pero está más bonito, es decir, técnico. Es más bonito. Pues mira, ya tienes más de técnico que muchos técnicos. Literalmente si fuese por eso me tardaba media hora en buscar la cañería principal. ¡Hm! ¡Hostia! No es mi problema. 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 Sí, sí, por eso estoy haciendo ahora simplemente de dos en vez de todo. Eso ya lo haré más adelante. Porque para lo que quiero realmente no era necesario. O sea, si ahora me la estoy jugando a no encontrar los diamantes que necesito. Pero... Era una movida, tío. Así es lo que te estaba diciendo, mira. Porque necesito lo siguiente. Necesito. Un diamante. El hierro lo tengo. Eh... Pero de sobra. Y voy a conseguir hierro de sobra. Como para hacerlo. Pero necesito tres diamantes. No, cuatro diamantes. Para hacer un pico. De... Porque necesito hacer un... Un... Un portal. Eso. O hacerlo con cubos. No. No, porque yo... Eh... Fui tonto. No me acordé que necesitaba diamantes. Y dije, voy a hacer el almacén. Y así. Cuando tal. Y... Me di cuenta muy tarde de... Hostia. Si es cierto. Necesito cantidades industriales. De... De espacio ahora. Y no tengo el almacén. No tengo los diamantes. Podría haber tirado una cueva. O algo. Pero... Haciendo esto. Te aseguras si o si. Encontrarlo. ¿Sabes? Porque por chunk. Hay una cantidad. X. De diamantes. Si o si. Y estos son. Varios chunks. Así que. Por estadística. Por estadística. Tengo más de... De cuatro aquí. Pero claro. Al mismo tiempo. Al no pillar el chunk entero. Hay parte de la estadística. Que me dice. Pues a lo mejor. Está justamente. En la porción. Que no estás pillando. Pero bueno. Eso lo sabremos. Cuando. Llegue. Al punto. No. Hicier. Falas. ¿sampy? No, no, no. Ya que estoy y me hago otro O sea, aquí es donde empecé Hasta que ya me dije Voy a tardar la vida en hacer esto Y entonces ahora lo estoy haciendo de dos Y podría hacerlo de uno realmente Voy a aprovechar Un poco la estadística a mi favor Tenemos que ver, por cierto Cómo hacer lo de Lo de los audios y tal Me gustaría poder escuchar la música con vosotros En vez de escucharla yo solo ¿Sabes? En su momento lo hice No sé si te acordarás Pero se me lió Y no lo volví a hacer Irónicamente se me jodió justamente Por culpa del roleplay Eso es porque puedes hacer Quisiera Music ... ... ¿Por qué? knew y te echo de menos, y acabo aquí tan bajo que los kilómetros de tu beso y te echo de menos no hombre, no ¿qué coño estoy haciendo? a ver dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y yo las 3 4 4 6 6 5 6 4 5 5 6